Por lo que no se justifica que el gobierno mantenga los precios por encima de 297 pesos. Nosotros consideramos que el precio de los combustibles, especialmente el gas, impactará de manera positiva en los bolsillos de los dominicanos, ya que este se utiliza para cocinar como la mayor parte también lo usa el transporte público. Al día de hoy es injustificado que las amas de casa estén pagando el gas a 147 pesos. El legislador recordó que estando el crudo a 115 dólares el barril, industria y comercio mantuvo frisado los precios de los combustibles, por lo que ahora que está a 84 dólares se justifica una rebaja sustancial en las gasolinas, el gasoil y el gas de cocinar. ¡Gracias!